Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tan solo en nuestro pan de cada día, perdona nuestras sufrimientos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con nosotros los pecadores, ahora y ahora en la muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todos los siglos. Buenas tardes, noches a todos los que se han conectado hoy para seguir con este quinto día de combate espiritual, en el cual estamos con mucha ilusión, porque yo creo que ya a estas alturas ya hemos avanzado en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Al inicio, ya lo hemos hablado, parecía fuerte, duro, el tener que reconocer nuestras miserias, nuestra poca cosa en la vida, pero ahora ya vienen las buenas noticias. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros, a través de nosotros y por nosotros? El tema que hoy vamos a tocar, si nos da tiempo, porque es un tema extenso, vamos a ver si puedo resumirlo para tocarlo, porque me gustaría, si es posible, tratarlo hoy en los dos aspectos, en los dos puntos. El alma tiene dos facultades, dos potencias, que son la inteligencia, la inteligencia y la voluntad. Y lógicamente, esas dos facultades son las que tenemos que formar, y es lo esencial de la persona humana. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de cómo formar la inteligencia y cómo formar la voluntad. Primero digo esto porque hay personas que no saben ni siquiera cómo estamos formados. Santo Tomás de Aquino, para que vean que no es algo que se le ocurre a una persona, sino a un gran teólogo, un gran filósofo, y santo, santo y doctor de la iglesia, él nos explica que el alma está formada por dos facultades, dos potencias. Hay otros santos, otros, San Agustín también nos habla de las facultades del alma, él separa también la memoria de la inteligencia, él dice que son tres facultades, memoria, inteligencia y voluntad, San Agustín. Pero Santo Tomás de Aquino las toma como dos, inteligencia, que ahí incluye la memoria, y la voluntad. Bien, pues vamos a hablar ahora de cómo formar la inteligencia. Primero, debemos emplearla bien y para el bien. Ustedes saben que ha habido hombres de la historia, todos los que han iniciado, por ejemplo, las guerras mundiales, los actos terroristas, las invasiones, a lo largo de la historia, son personas que han utilizado la inteligencia, pero que no la han utilizado para el bien, la han utilizado para el mal. Pues sí, eso es lo que queremos hacer ahora. Vamos a aprovechar para utilizar la inteligencia para hacer el bien a los demás. La inteligencia puede, bueno, ¿qué es la inteligencia? El entendimiento e inteligencia es la capacidad que tenemos de comparar, juzgar, razonar y sacar conclusiones. Precisamente, en muchas de nuestras funciones, como seres humanos, nos asemejamos a los animales, nuestra forma de nutrirnos, nuestra forma de vivir, etcétera, nuestra forma de reproducirnos, etcétera. Pero, si hay algo que nos diferencia totalmente de los animales, es la capacidad de razonar, o sea, el alma, el alma humana, que no es lo mismo que el alma, el alma animal o alma vegetal, como hablaba Aristóteles, las tres almas. Bueno, entonces, el entendimiento es esa capacidad que tenemos de pensar, razonar, que para ti y para mí es lo más normal, pero ese es uno de los grandes dones que tenemos los seres humanos. Podemos pensar, y puesto que podemos pensar, podemos escoger, podemos decidir, podemos discernir, y eso es un grande don, un grande regalo que Dios nos ha dado. Entonces, la inteligencia, dice Lorenzo Scúmoli, puede tener dos vicios, que son los que tenemos que evitar, porque le pueden hacer mucho daño a esta facultad. Los dos vicios son, primero, la ignorancia, y segundo, la vana curiosidad. ¿Recuerdan esa frase tan simpática, pero es una frase muy conocida? La curiosidad mató al gato. Es una frase popular, todo el mundo la conoce, pero tiene una grande verdad, la curiosidad puede llevarnos al mal. Cuando es mal sana, nos puede llevar al mal. Bueno, ¿qué es la ignorancia? ¿Cómo considerar es la ignorancia? La ignorancia es no saber lo que debería y convendría que yo supiera. Esa es la ignorancia. No saber. Y eso no me justifica ni me exime de cumplir unas responsabilidades. Ustedes lo saben, pongan ejemplos tan concretos como el tráfico. Si tú te pasas un acto y chocas y le dices al policía, es que yo no sabía que tenía que parar ni un rojo. Y él me dice, es un conocimiento que tú deberías saber. Entonces, esa ignorancia te hace culpable, porque deberías saberlo, te conviene saberlo. Pues también en nuestra vida hay cosas que tenemos que saber, que no podemos despreciar, que no podemos ser ingeniosos, porque el no saberlo nos puede llevar a grandes males y no me exime de responsabilidades. Y esto es muy importante. Entonces, la ignorancia la considera no saber lo que debería y me convendría saberlo. No se conoce, no se conoce y no se posee la verdad. La verdad brilla. Ya lo hemos hablado en aquella frase que decía San Agustín, pues basta presentar la verdad, que la verdad se defiende sola. Es lo que trataba de decir San Agustín con esta frase. Cuando tú presentas la verdad, la verdad sola se defiende. ¿Por qué? Porque brilla. Si es verdad, tiene un atractivo, tiene una luz que nos atrae. Bueno, pues hay que evitar alejar las tinieblas de la ignorancia en nuestra vida. Tenemos que hacer lo que sea necesario para formarnos. Recuerdo mucho, lo quiero presentar aquí porque me parece importante para motivarnos, llegó a ser sacerdote satanista. Tremendo. No les voy a contar lo que ha hecho porque no es ahora el caso, pero ya se convierte por medio de la Virgen María, se convierte, ahora está dando testimonio de su conversión por el mundo. Se ve que está reparando mucho sus pecados. Lo que ha pasado, porque ahora se está convirtiendo, nos está ayudando a entender muchas cosas que hacen los satanistas y muchas cosas para poder vencer al enemigo, porque él estuvo de parte del enemigo mucho tiempo, llevó a subir grandes escalas en aquellas instituciones, organizaciones satanistas. Y entonces ahora, al estar del lado de la luz, nos están ayudando a entender cómo trabaja la oscuridad, las tinieblas. Bueno, pues él decía, que a mí me quedó muy grabado cuando leí una entrevista de él, decía, el demonio teme mucho a un católico bien formado y que entienda que la vida es un combate. Estas tres características, que sea católico, por lo tanto tiene todas las gracias de Dios para luchar contra Satanás, los sacramentos, etc. Bien formado, conoce la verdad y ha comprendido que ha venido aquí a luchar, que no ha venido de vacaciones. Pues decía él, esta combinación, que no es difícil conseguir en una persona, el demonio la teme mucho. Jesús, quien estuvo al servicio del demonio durante mucho tiempo. Por eso ahora entienden cómo lo ha hecho escúpolis, hace énfasis, no podemos ser ignorantes. Dios nos dio la capacidad de conocer la verdad. Debemos aprovechar nuestra vida, nuestro tiempo, para profundizar en la verdad. Imagínense, ¿qué dice San Pedro en una de sus cartas? Dice, hay que estar dispuestos a dar razón de tu esperanza a quien te lo pida. Claro, a veces digan las personas, ¿tú por qué crees en Dios? ¿Tú por qué amas a la Santísima Virgen? ¿Por qué vas a la Eucaristía? ¿Por qué vas y le confiesas unos pecados a un señor que está ahí sentado? Que a lo mejor es peor que tú, etc. Y tú tienes que tener argumentos para defenderte, para defender la verdad. Y a veces, bueno, podríamos contar muchos hechos, en la empresa, en la familia, nos da vergüenza decir que somos católicos, o defender la vida, defender el matrimonio, defender la iglesia católica. Nos cuesta mucho. Bueno, necesitamos estar preparados. ¿Cómo podemos crecer en este conocimiento y formación de la verdad? Él, sobre todo, habla en el sentido espiritual. No está hablando en el sentido humano de que hay que leerse libros, hay que ir a la escuela, hay que ser disciplinados, leer cultura, etc. No, él no se mete que sea a mi proponencia. Él va, como Dios, la gracia, puede formar tu inteligencia, porque uno de los grandes dones es que tú puedas discernir entre el bien y el mal, para distinguirlo. ¿Dónde está el bien? En las cosas y dónde está el mal. Y como dice San Ignacio de Loyola, dice, y dentro del bien, lo que es más, lo que da más gloria a Dios. Eso es lo que debemos... Bueno, pues, ahí viene su recomendación. Él hace dos recomendaciones. Perdón si no hiciera la introducción. Recuerden, siempre este curso tiene cuatro etapas. Hemos hablado de no tener esa falsa estima de nosotros mismos, al contrario, negarnos a nosotros mismos. Ayer vimos confiar totalmente en Dios y ahora estamos en la tercera etapa, que es la más larga. Estamos en la tercera etapa, que es formar las facultades y los dones y todas las cualidades que Dios nos ha dado. Bueno, ahora sí ya estamos bien encuadrados. Dentro de esto, de este esquema, ahora sí vamos a hablar de las dos facultades del alma y vamos a hablar de cómo formar la inteligencia. Bien, pues, ¿cómo vamos a alejar la ignorancia? Colaboración. Lorenzo Scupoli nos pide que hagamos mucha oración. Porque eso lo puede decir, yo ya he confesado mucho cuando fui capellán en el Santuario de Fátima, y ahí uno adquiere una gran experiencia en el tema de cómo trabaja Satanás para hacernos caer. Claro, al ver tantos ejemplos de todos los países continuamente, pues, oye, algunas conclusiones empezamos a sacarnos confesores. Y una de ellas es que el demonio tiene una grande habilidad para cegar las inteligencias. Yo digo, es de las primeras cosas que hace Satanás. No ciegan. Y cuando estamos cegados, no tengo la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, o sea, lo verdadero. Y por lo tanto, ¿qué hace él? Le presenta lo falso como verdadero, lo malo como un bien. Oye, tú tienes hambre, ¿por qué no te metes a una tienda y te robas tres bocadillos? ¿No? No tienes dinero, pero tienes hambre, róbate tres bocadillos. Y al cabo es fácil, nadie te va a ver. Y entonces te presento, poniendo un ejemplo tonto, pero hace ayuda a distinguir la diferencia de cómo uno dice, cuando uno tiene claridad, dice, pues no hijo, me aguanto, o pido, o algo, pero yo no voy a cometer, no voy a privar de su propiedad a una persona que está trabajando con ello. Yo no soy nadie para ir a robar el trabajo de su esfuerzo. Pues bueno, entonces distinguir entre el bien y el mal, eso, si no lo tenemos claro, Satanás tiene una gran incapacidad para engañarnos y nos dice, mira, tienes hambre, pues te lo robas y se acabó. Y entonces cometes un delito, estás haciendo algo grave. Pues eso aplíquelo en muchas situaciones del alma. Entonces, el Espíritu Santo nos ilumina para saber lo que debemos hacer, decir y evitar. continuamente si dejamos, echamos fuera el demonio de nuestra inteligencia porque él seguirá atentando pero lo estamos rechazando continuamente, el Espíritu Santo podrá orar a mí y me ayudará a distinguir lo que debo hacer, lo que debo decir y lo que debo evitar en mi vida. Y esto no es un conocimiento cultural, pero es un conocimiento que te va a llevar al cielo. Que a mí me gusta mucho el ejemplo, los pastorcitos de Pátima, no sabían leer, empezaron a aprender, pero Francisco Marco no aprendió a leer, pero es que no necesitaba aprender a leer para el conocimiento que tuvo de Dios, del bien y del mal, de las virtudes y de los pecados y cómo se dedicó de cuerpo y alma toda su vida para buscar el bien. la santidad. Entonces, él no tenía un gran conocimiento cultural, pero tenía una inteligencia luminosa, llena de luz. ¿Por qué? Porque permitieron, los tres pastornitos, permitieron al Espíritu Santo trabajar a través de ellos. Y por eso tuvieron, hicieron esos sacrificios, salvaron ese número grandísimo de almas porque fueron, correspondieron al Señor. El Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? A través, lógicamente, primero de las inspiraciones que él va necesitando en nuestra inteligencia. Él va suscitando muchos de esos pensamientos que creo que ya lo he dicho, no recuerdo bien, Santo Tomás de Aquino decía, el querer querer viene de Dios. Antes de que tú deseas algo, el querer desear algo ya viene inspirado por Dios. Por eso, toda obra buena, eso sí lo dijimos el otro día, toda obra buena viene de Dios. Toda obra buena ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, nos va inspirando lo que él, lógicamente, lo que él considera que es lo mejor para mí, que es la voluntad de Dios, cómo mejor lo santificar. También nos habla a través de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Ahí está la verdad, ahí está todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra misión, nuestra vocación. Pero, muchas veces, ¿cuántas veces las personas se acuerdan, se acercan, perdón, a la Sagrada Escritura y no la comprenden? Yo creo que todos tenemos ejemplos. A mí me han llegado varias personas, Padre, envío a esta persona por su fe. Entonces, ¿qué? Sí, sí, envío a esta persona porque tiene fe, en cambio, yo no tengo fe, yo no tengo esa fuerza espiritual. Le digo, pues mira, así como él recibió la fe de lo alto, también lo puedes recibir tú. La Palabra de Dios es clara, porque es simple. Dios, recuerden que es simple, es profundísimo, pero es muy simple. Y es más, ¿por qué se encarnó? Precisamente para que nosotros pudiéramos comprenderlo. Entonces, cuando uno se acerca a la Palabra de Dios, la dificultad está en cada uno de nosotros. Si yo estoy en gracia, si soy una persona de oración, etcétera, voy a comprender y proclamizar más la Palabra de Dios. Si en la tradición católica, en nuestros pilares de la fe, precisamente todo ese bajaje de los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, estamos citando ahora a Santo Tomás de Quino, pero el otro día salió San Agustín. Pues esos santos, que también han sido doctores de la iglesia, nos han dejado un bajaje, un patrimonio increíble que nos ayudan a vivir para llenar nuestra inteligencia de todas las verdades que tenemos que conocer para poder vivir santamente y para poder ayudar al prójimo para que se santifique. También está la vida de los santos, todos los espíritus que han dejado, no sé, un diario de Sofaustina Kovalska, el libro de los diálogos de Santa Catalina de Siena, el libro de una historia del alma de Santa Teresita del Hijo Jesús, o sea, es que tú te ves uno de esos libros y te cambia la vida, las moradas de Santa Teresa de Jesús y entiendes cómo funciona el alma. Es una escritura no fácil de comprender porque es un castellano antiguo, pero sin embargo cuando uno lee las moradas de Santa Teresa de Jesús dices, es que es increíble hasta dónde puede llegar la intimidad, como ella llamaba el patrimonio espiritual, entre el alma y Dios. En cambio, si no tenemos esos conocimientos, pues no pasamos de oraciones vocales que no está mal, pero pensamos que esa es la vida. Podemos tener una intimidad muy propuesta con Dios. bueno, es importante tener un guía espiritual, ya lo hemos comprobado en nuestra vida, nadie es buen juez en su propio juicio, pues necesitamos todos un director espiritual, normalmente suele ser un sacerdote, que con su ciencia, su santidad y lógicamente la inspiración, que es lo más importante, el Espíritu Santo, suscitándole a él lo que tiene que decirle a esta alma que le ha pedido ayuda espiritual, ¿para qué? Para que nos guíe, nos santifique, nos corrija, nos marque el camino, nos exija, necesitamos todos un director espiritual, por lo tanto, buscarlo, que no lo tenga, esto es muy importante, yo sé, porque es difícil conseguir ahora un director espiritual, yo le digo a la gente cuando me dicen, padre, ¿y qué debo buscar en un director espiritual? Le digo, mira, una cosa, vea lo esencial, que sea un hombre de mucha oración, si esta persona es de mucha oración, será santo, será sabio, será un grande consejero, etcétera, etcétera, pero este es un criterio que nos ayuda a decir, si el sacerdote es de mucha oración, será un buen director espiritual, pero todos necesitamos que el director espiritual nos siga, no sé si está desconectado, es que parece ser que se está apagando el computador, no sé si me escuchan todavía, porque se ha ido un poquito la pantalla, la pantalla. Sí. Perdón, seguimos, es que se apagó el computador y no veías, estaba transmitiendo. El Espíritu Santo es fuente inagotable de imaginación y creatividad. A veces nosotros estamos yendo, queremos ir a cursos para ver qué empresa o qué nuevo proyecto podemos sacar. Es que si dejáramos al Espíritu Santo obrar en mí, es que Él suscita. Vean la vida de los santos, cuántos santos no fueron creativos, fueron más allá, por delante, de su época, en los colectios, en los hospitales, en los centros de ayuda a los ancianos, etcétera. Ustedes saben que en la historia la mayoría de estas instituciones fueron creadas por la Iglesia Católica, por los santos. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo y reconocían una necesidad concreta y se iban rápidamente a ayudar. Y así comenzaron los colectios, los hospitales, también los primeros científicos, la mayoría eran católicos. ¿Por qué iban por delante? Porque el Espíritu Santo suscitaba una gran fuerza. Yo creo que todos hemos conocido que él tiene un gran libro que yo le recomiendo leer, el padre Jorge Lórez, el padre Cáncer Jesuita, pues él, desde su seminario, empezó a hacer un libro muy interesante que le puso el título Para Salvarte. Y él, como buen colectivo Jesuita que estaba muy informado, no solamente en las ciencias teológicas, sino también en las ciencias santas, etcétera, José, desde su seminario que el libro comenzó así, ahora somos todos grandísimos. Bueno, y ese es uno de los grandes tesoros que nos dejó escrito. Él empezó a buscar razones en la astronomía, en, no sé, en la biología, etcétera, para demostrar que lo que nosotros vemos en lo continuado en la creación no podía ser creado por el azar, por no sé qué, etcétera. Todas las teorías estas de que si la evolución, etcétera, todas caían. ¿Por qué él iba dando datos? Decía, el azar no puede existir en la creación. Si fuera por azar, no tendríamos el universo que hay. Y él daba datos matemáticos para que la gente con razón comprendiera que esto era así. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, dejar al Espíritu Santo que suscite todo, todo, todo. Yo les puedo decir que yo sé que el Espíritu Santo ya nos va tocando el corazón y sé que nos tenemos que adelantar. Miren, les voy a dar un ejemplo para que cuando se cumple le entiendan cómo el Espíritu Santo va por delante. Ahora nos están imponiendo la ley, la ideología de género, que es que todo el mundo practique la homosexualidad o cualquier género que se te ocurra, acéptalo y vívelo y a lo que quieras. Bueno, pues todos esos jóvenes y niños que van a quedar tremendamente heridos por esa experiencia, pues muchos van a llorar, gritar, porque algunos se suicidarán, no soportarán el dolor de todo lo que se están obligando a hacer ahora, inclusive en los colegios. Bueno, pues la iglesia, esto se tiene que adelantar, la iglesia tiene que empezar a formar centros para acoger a todos esos jóvenes y esos niños y recuperarlos. O sea, ahora parece que nos están diciendo que esto es un bien y nos lo están imponiendo, pues, con el tiempo vamos a ver el desastre que va a ser en la humanidad. pero es que la iglesia, el Espíritu Santo, ya nos está solicitando a algunos decir, oye, ¿qué vamos a hacer para acoger a todos esos niños y jóvenes que van a estar desechos? Porque les han impuesto esa ideología desde los colegios, en muchos casos. Él es el gran pedagogo, el Espíritu Santo, por eso nos va modelando, nos va enseñando, nos va protegiendo. ¿Y cuál es el fin? Que no caigamos en la ignorancia. Porque, ¿qué dicen? Un católico ignorante, dicen un futuro protestante, ¿no? O sea, si eres ignorante, vas a estar a la merced de cualquier teoría, de cualquier ideología. Yo me sorprendo, pero, ya lo he entendido, a veces tú escuchas sacerdotes diciendo cosas barbaridades. Y tú dices, ¿cómo puede ser un sacerdote una cosa así contra la palabra de Dios? ¿Dónde estuvo el error? En el seminario. En el seminario. Algunos seminarios no dieron una buena formación, y entonces, cuando salen los sacerdotes, pues, lógicamente, cometen esos errores. Yo no sé si lo hacen por buena o mala voluntad, pero dicen unas cosas que tú dices, pero, oye, que no seamos recibiendo una formación masita del seminario, pues, no se me ocurre decir algo así, porque sería una ofensa al Señor, a la Santísima Virgen. ¿Cómo dices algo así? Pero, claro, si no han recibido una formación, pues, lógicamente, no tienen esa capacidad para saber qué es lo importante. Bueno, segundo, habíamos visto que primero era la oración, segundo, habría que ejercitar la inteligencia. ¿Cómo? Analizando, reflexionando, meditando. Son cosas que ya no se hacen en el día de hoy. Yo no sé si ustedes saben, pero él ha rotado como capellán de colegios y me recuerdo un director que tenía treinta y tantos años de director, me acuerdo muy bien lo que dijo y se me grabó porque yo estoy de acuerdo con él. Los inicios trabajaban con jóvenes en la universidad, con niños en los colegios, él decía, uno de los grandes males de esta generación, de estos niños y jóvenes que están saliendo de los colegios, es que no saben reflexionar. Y si se dan cuenta, ¿cómo están manipulando a los jóvenes de hoy? A base de emociones, a base de sentimentalismos, no a base de razones. A un joven, no nos están convenciendo con razones, están dando pasiones. Para mí un ejemplo es el feminismo. El feminismo es, lo primero, contrario a la mujer. O sea, lo primero que hace el feminismo es destruir más a la mujer. Si la mujer ha sido maltratada en otras épocas y habría que considerar que ayudarla y darle espacio, todo lo que exactamente se debe hacer así, es que ese camino que están proponiendo al mundo, lo primero que hace es destruirlas. Y no lo digo yo, ya he contado la historia de esta Sara Winter brasileña que fue modelo, fue del FEME y precisamente ella se dio cuenta que es una mentira con estas ideologías feministas, se convierte al catolicismo y ahora desde la iglesia católica está ayudando a que esas mujeres no se sigan apelando con esa ideología. Pues, si no analizamos, si no discernimos, si no pensamos, si no meditamos, nos van a colar cualquier ideología y nos la van a presentar como lo mejor, el camino que hay que hacer en este momento en la humanidad y es totalmente contrario al bien del hombre. Por lo tanto, este sería el segundo trabajo y por lo tanto, tenemos que, esto exige mucho trabajo, mucha disciplina, no se discernir, por ejemplo, oye, tienes que tomar una decisión y vas al me apetece, que ya lo he hablado en otras ocasiones, no. Yo recuerdo que si había una palabra que los niños repetían, era eso, me apetece, no me apetece. Yo les decía a los niños, no puedes formar así tu vida, oye, me gustan las cosas, las hago, no me gustan, las hago, la vida no es así, la vida es, ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? ¿Es conveniente que lo haga o no es conveniente que lo haga? ¿Me compreste mi responsabilidad? Entonces, ¿no tengo que hacer? ¿No es mi responsabilidad de tocar a otro? Entonces, esto cuesta mucho. En cambio, ¿me apetece, padre? No me apetece. Oye, así no vas a sacar una carrera, así no vas a estudiar, así no puedes formar una familia. Entonces, necesitas reflexionar, si voy a tomar una decisión, como dice Cristo, oye, si voy a salir a un combate, tengo que sentarme, pensar, si con mil voy a ser frente a uno que viene con diez mil, a uno que viene con veinte mil. Entonces, se dan cuenta, si es que todo está en la Escritura, tengo que sentarme, reflexionar, estudiar, meditar, y entonces, ahora sí, tomar decisiones, y lógicamente esas decisiones las tengo que llevar a cabo, porque esa es otra. Ustedes son un pueblo que me alaba con los labios y no con el corazón, pues hoy pasa lo mismo, todos queremos ser santos, todos queremos ser buenos, todos queremos ir al cielo, pero después nuestras obras no corresponden a lo que estamos diciendo con las palabras. Por lo tanto, esto es muy importante, la oración, y después el esfuerzo de nuestra parte para que todo lo que Dios nos inspire nos ayude a evitar la ignorancia y vivir en la verdad. Bueno, ahora vamos a pasar, dice, las causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente la situación. ¿Cómo debemos, cómo nos ayudará a reconocerla bien? Bien, precisamente, él hace una, pone un ejemplo muy bueno, con eso es tú, y dice que, es un poquito la apetece, pero lo utiliza otra más profunda, que es muy interesante, dice que cuando nos vienen las cosas, no sé, una imagen, una propuesta, lo que sea, una idea, ¿qué hacemos? Y esto es un error en la inteligencia, inmediatamente o me gusta o lo rechazo. Les voy a poner un ejemplo para que vean el daño que hace. ¿Cuántas veces no hemos visto una persona que viene hacia nosotros, a lo mejor nunca la hemos visto, pero a lo mejor con su forma de vestir, a lo mejor con su forma de caminar, a lo mejor con su forma de hablar, yo ya la rechazo. Y es que me comporto con esa persona rechazándola. No me digan que no les ha pasado, porque eso nos pasa a todos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Lorenzo Skupoli con esto? Que esto no puede ser así. Cuando te llega un impulso, o sea, una información, tiene que pasar primero por la inteligencia, por la razón, lo que acabamos de decir, porque si inmediatamente lo rechazo o lo acepto, no ha habido un discernimiento. Si es un mal y a mí me apetece y digo que sí, ¡pum! Me hago con ello. ¿Cuántas veces? Vamos a poner el ejemplo de los jóvenes. ¿Cuántas veces ha llegado al grupito de jóvenes? Esto es muy común. La persona con el borrito, el cigarro de droga, y porque estás en la camarilla de los amigos, no reflexionas en el daño que te puede hacer empezar ahí porque para algunos es el inicio, pero claro, llegaste ahí, estaba el ambiente, estábamos todos riendo, oye, aquí el que no fume no es macho, no es valiente, no sé qué, y yo quiero ser macho entre mis amigos y demostrar que ellos son muy valientes y ¡pum! Yo también, ya les he dicho que he trabajado con personas que han llevado la droga, con jóvenes sobre todo, en Fátima, con dos comunidades, y yo les decía, maldito porrito, maldito cigarro, porque muchos de ellos empezaron así, no discernieron cuando tuvieron delante la oportunidad de decir que no, no discernieron y no vieron las consecuencias que todo eso le iba a traer a su vida, de destrucción, de dolor, de sufrimiento, etcétera, y les pareció fácil, bueno, pues estamos aquí los amigos, todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? y así empezaron los vicios de muchos de estos jóvenes, por lo tanto, ¿qué nos dice Lorenzo? A veces vienen las cosas y les considero simpáticas, o sea, aceptables, o antipáticas con la rechaza, pero dice él, no, primero, antes de que pasen por los sentimientos, las emociones, tienen que pasar por la cabeza, porque si no, no voy a descubrir la verdad, bueno, ¿cómo evitar esto? es lo que nos va a supedir ahora, vuelvo a decirnos, sigan analizando y juzgando despacio las situaciones, primera cosa, segundo, dice, la pasión puede desfigurar la inteligencia, la nubla, si yo tengo un ataque de ira, no me debo poner a discutir con nadie, porque voy a terminar haciendo daño o haciéndome daño, cuando una persona está llena de pasión, pasión puede ser una ira, no se te ocurra eso se dice en los matrimonios, cuando empiezan a discutir y el tono de voz empieza a subir, ¿qué te recomienda cualquier pedagogo, cualquier sacerdote? Para, porque si sigues discutiendo, la pasión te va a provocar que digas una palabra que después va a salir a esa persona y pasarán décadas, décadas antes de que esa persona te perdone por el daño que hizo esa palabra, les voy a poner un ejemplo que es muy común, al menos en España, cuando discuten los matrimonios, el marido lleno de ira, lleno de pasión, por lo tanto ya no rige la inteligencia, sino la ira, y ¿qué pasa? que le dice a su esposa una palabra que empieza con P y tiene cuatro letras, a su esposa, pues, varios casos he escuchado que esa palabra dicha por el marido en una discusión que no la quisiera decir, no piensa así de su esposa y etcétera, pero se le salió con la pasión porque no estaba siendo regido con la inteligencia y decir, no sé, matrimonio ha sido que una palabra salida por la pasión ¿cuánto daño hace en una relación de matrimonio? Por eso él dice, cuando estés lleno de pasión, no, no discuta, no habla, o sea, desahógate, va a otro lado y cuando vuelvas a ser dueño de ti mismo y no que la pasión te lleve, ahora sí, analiza, dialoga, discute, etcétera, pero con la cabeza, no con la pasión. La inteligencia se oscurece con la pasión y por lo tanto ¿qué hace la inteligencia? Le propone a la voluntad cosas erróneas que ustedes lo saben, no sé, cualquier cosa, ser infiel a una esposa o a un esposo porque ahora los dos son infieles en el matrimonio ¿qué hacen? Pues dice, oye, yo estoy cansado de mi mujer, mi mujer ya es mayor, ya no me gusta, etcétera, en cambio, mira, esta jovencita está haciendo caso, yo que soy una persona de 50 años, viejete, como que en España y sin embargo, pues mira, así se tiene ese caso y no será que a lo mejor pueda tener algo con esta señora o esta jovencita y entonces ¿qué hacen? La inteligencia se oscurece y le dicen llámala, hazlo, etcétera, propóselo y ¿qué pasa? Que destruyen su familia, destruyen su familia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ya vimos que no podemos dejar que la inteligencia se oscurezca, por eso hay que trabajar mucho sobre ella, con la oración y con el trabajo propio y entonces ahora sí, si la inteligencia vive la verdad, la voluntad buscará el bien. Aquí aprovecho de hacer un paréntesis que no quiero que se me olvide, recuerden que el Papa Benedicto XVI nos dejó un tesoro, una encíclica que se llama Cáritas y Benitatio. Todo lo que estoy diciendo esta encíclica lo explica fantástico. Precisamente el Papa que nos dijo ahí, no habrá amor, ¿sí? No habrá amor si no hay verdad. ¿Qué te está diciendo? No podrás nunca más si antes la inteligencia no descubrió la verdad y propuso la verdad a la voluntad y eso se convierte en amor. Es una, todas las ideologías que ahora están formando en el día de hoy, en esa encíclica han quedado intelectualmente desarmadas. No tiene el argumento. Precisamente en la introducción dice porque si no hay verdad, va a caer en el sentimentalismo o en el emotivismo y uno puede hacer barbaridades por eso. Imagínate, ustedes lo saben, no voy a mencionar la religión, pero ustedes saben que a algunos terroristas se les propone si tú vas y matas a estos infieles con un chaleco de bombas, tú vas a ir al cielo y vas a tener algunos de promedas hasta mujeres, ¿saben? Entonces Dios que te creó a ti y que creó a aquella persona, ese Dios te va a pedir que injustamente los mates, te va a pedir que te inmoles de esa forma, eso no es amor, eso es odio, porque lo consideras un enemigo. Fíjate, Cristo se entregó por amor para salvarnos, pero el que se inmola está viendo al otro como enemigo, no está diciendo yo me entrego para que tú tengas vida, no, al contrario, te voy a quitar la vida, pero te la voy a quitar a ti, eso es amor, eso es amor, entra en la verdad del hombre y lo hacen, se nubla la inteligencia y terminan haciendo el mal y tiniebla lleva a otra tiniebla, si uno comienza con pequeñas cosas en el mal, sabemos que esto es una espiral que va más allá. Bueno, pues hablábamos de la ignorancia, ahora la curiosidad, debemos evitar la curiosidad, recuerden esta frase, la curiosidad mató al gato, por una hora, la curiosidad me llevó al pecado. Recuerdo yo en el seminario, desde el seminario nos hacían mucho énfasis en la vida religiosa, nos hacían mucho énfasis de no ser curiosos, no ser curiosos. Dime tú, entre otras cosas, ¿qué provoca las redes sociales? Curiosidad de la vida ajena. ¿Qué hace? ¿Qué compra? ¿Qué come? ¿Qué tiene? ¿Quién le sigue? ¿Qué tan famoso es? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo no sé si ustedes ven las redes sociales, pero se las voy a soltar. O sea, ¿cuánto tiempo gastas en una red social curioseando a ver qué hace tu prójimo? Pero no dice la escritura médico, curate a ti mismo. ¿Qué vas a criticar al otro y decir si tiene más, si tiene menos, si mira cómo desperdicia su vida, etcétera? Bueno, reza por él o por ella, pero ¿quién te ha pedido que te metas en la vida de los demás? Lo repito porque me parece muy importante, pero uno de los cofundadores de Facebook, que no recuerdo el nombre, de una charla en Estados Unidos, que es lo que me leí, un documento de la charla, y él decía, mira, Facebook se enriquece con las miserias del otro. Tú estás deseando que te pongan un like en tu foto y ya no sabes ni cómo fotografiarte ni qué hacer para llamar la atención para que alguien te diga like, porque ustedes lo saben, es así, ¿cuántos seguidores tienes? Lo sabes y si tu foto no tiene ningún like, quiere decir que tú no eres nadie. Entonces, ¿cómo hace daño todo esto? Y él decía, nosotros en Facebook conocemos esas miserias, esas debilidades y nos aprovechamos de ellas. Y también saben que tú eres curioso de las cosas. O sea, primero, tu autoestima está fatal y necesitas que alguien te diga me importas para ver si te sientes importante. Pero es que tienes que saber lo que está pasando con los demás. Precisamente la falsa curiosidad es de ir a buscar cosas que no me son necesarias para mi vida, para mi santificación, para mi formación, me quitan el tiempo y me pueden quitar la paz del alma. O sea, me pueden llevar al pecado. Porque ustedes saben que en internet hay cosas muy fuertes y a veces no las tenemos que buscar para que vengan. Entonces, evitar lo más posible la curiosidad. Solamente dedícate a lo que te lleve a Dios. Por eso esa ley de San Ignacio de los Lóyos es muy importante que no me canso de repetirla porque a mí me ayuda y espero que les ayude a ustedes. La ley tanto cuando esperemos vivirla siempre porque es sabia. yo dejaré que las personas las cosas entran en mi vida tanto cuanto me llevan a Dios. Si me alejan de Dios tienen que separarse de mi vida. Y puede ser un amigo puede ser un trabajo oye, si mi trabajo me está alejando de Dios tengo que presidir de él porque si sigo ahí me va a hacer daño. Yo recuerdo una señora no lo hizo al final una chica porque después entró a religiosa de clausura pero en su momento era una directora de un país de una empresa multinacional importante y farmacéutica no, ya no quiero decir porque a veces la estaba imaginando y entonces ella me decía padre están empezando a meter unas medicinas que pueden provocar abortos o sea tener los efectos secundarios las medicinas para curar no sé qué enfermedad pero una de las consecuencias de esa medicina es que puede provocar abortos y la persona está embarazada puede abortar aunque no sea su intención y entonces ella me dejó embarcado ahora entiendo por qué es religiosa de clausura porque dijo padre siendo directora de un país de todo el marketing y todo esto dice padre si me obligan a que promocione esto yo renuncio yo renuncio estando en un puesto altísimo muchos lo desearían y gracias a Dios el Señor se la llevó antes a un momento de clausura bueno pues yo creo que con esto nos queda claro que el enemigo nos va a tratar de llevar a la curiosidad a la curiosidad el enemigo sabe que la curiosidad nos dispersa nos dispersa mucho recuerden que es una imagen aunque no te digo que lo hagas pero San Francisco de Asís cuando salía recomendaba a sus hermanos que no levantaran la vista te parece ridículo ya lo sé así que que dijo San Francisco de Asís esto decía cuando ustedes salgan a la calle no tengan la vista tengan la vista baja para qué para evitar precisamente esas curiosidades que después te puedan hacer mal ustedes dirán a ver eso suena ridículo via chino bueno pero cuando salgas no empieces a mirar todo lo que hay ahí la publicidad los carteles etc la gente los colores al final terminas ustedes intentan rozar un rosario en la calle yo lo he intentado muchas veces muy difícil ustedes están en una capilla empezando un rosario tranquilos pero ustedes salgan a la calle traten de rezar un rosario para que vean cómo el ambiente atrae tanto y jala tanto que nos distrae bueno vamos a entrar rápidamente a la voluntad cómo especitar la voluntad y cuál qué debemos hacer entonces no basta hacer la voluntad de Dios sino hacer todo lo que le agrada a Dios o sea oye ya cumplo los mandamientos esa es voluntad de Dios pero es que Dios no solamente nos pide los mandamientos nos pide que seamos fieles en las meraventurazas en las obras de misericordia y ahí se requiere mucho el ejercicio de la voluntad no voy a poder hablar mucho de ella pero es todo un cambio el hombre de voluntad es un hombre que puede llegar a la meta sin voluntad no se llega a la meta yo tengo una imagen que suelo usar mucho en un retiro la escuché que decía un sacerdote usando la imagen de un barco dice un sacerdote dice quien no tenga una meta en la vida cualquier viento le llevará o sea quien no tenga claro objetivo en la vida y se proponga y se decida porque no ha pensado no ha meditado lo ha reflexionado y ha dicho esto es lo que yo quiero en la vida después reafirmo con ese conocimiento mi voluntad dice si no haces este proceso en tu vida cualquier viento te va a llevar y es peligrosísimo por eso hay muchos pecados que lo primero que hacen es disminuir la fuerza de voluntad y un hombre sin voluntad no vale nada imagínense en un trabajo una persona que llega tarde una persona que no rinde una persona que está perdiendo el tiempo una persona que habla y no trabaja etc esa persona no aguanta cinco días en una empresa si la empresa es formal lo echa afuera una persona que no tenga voluntad no sirve para nada y una persona que no tenga voluntad no puede amar porque no se puede entregar al otro promulgará una cosa y después terminará siendo otra hoy me contaron un caso a la mañana de una persona que se casó y en su luna de miel en su luna de miel le dice el marido a la mujer oye yo no te amo y nunca te amo y se va y cuando escuché este caso ahora digo ¿cómo? pero este hombre ¿qué hombre es? o ¿qué animales? perdón la palabra la expresión que estoy utilizando usted no entiende o sea como una persona le ha dicho que sí a una mujer la ha mantenido en el noviaje preparan todo el matrimonio porque preparar un matrimonio lleva muchos muchos detalles por lo tanto o sea si no estuvieras convencido en cualquiera de los momentos hubieran dicho uy 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 esto va en serio fuera yo no quiero casarme o no quiero casarme contigo y todo hubiera quedado en santa paz pero es que espera hasta el final y en la luna de miel se va y le dice una semejante cosa a esta persona esta mujer ya no estoy imaginando la mujer como habrá quedado yo no sé qué imaginar o sea este hombre no me digan humanamente hablando vale algo vale algo le han prometido delante de un público porque seguro haber gritado estaba delante de Dios estaba mirándole a la cara a ella le cogió la mano porque así es el rito le tienes que coger la mano le tuviste que poner el matrimonio en su mano y no sentías nada por ella y no te dabas cuenta de lo que estabas haciendo o estaba loco o este hombre no sé para mí es un hombre que no tenía voluntad no tiene palabra porque pronunció una palabra delante de Dios precisamente porque se invita a las personas a la misa delante del matrimonio para que sean testigos del amor para que sean testigos de que ellos dos se tiren a mal delante de Dios yo no sé qué pensaba este hombre cuando estaba haciendo todo esto pero ahora hablando de este tema ¿dónde está su voluntad? pues no tenía voluntad ahora no sé por qué a lo mejor tendría problemas con algunos pecados bueno ¿cómo fortalecer la voluntad? es muy sencillo con sacrificios con exigencias con disciplinas por ejemplo ¿cómo forma la voluntad? haz tu horario haz tu horario de vida levántate a la hora que te corresponde cumple con los deberes y las responsabilidades que te has propuesto sé concreto exígete siempre más y más porque la voluntad lógicamente todo es un proceso voy formándome poco a poco voy adquiriendo un hábito por ejemplo tengo el hábito de levantarme temprano perfecto ya tienes ese hábito ya has conquistado un aspecto de tu voluntad pero ahora oye me propongo rezar no sé media hora todos los días me obligo a rezar media hora todos los días o hacer el rosario ya lo comentamos el otro día puede ser también una formación o sea yo he decidido que la vínima ha tenido el pátima de rezar el rosario todos los días yo voy a hacer caso a ese peligro de la vida pues me obligo no me acuesto hasta que no rezar el rosario nosotros consagrados la liturgia de las horas es para nosotros es materia grave si yo no rezo la liturgia de las horas para mí es una falta grave entonces lógicamente yo no me puedo ir a acostar o al menos no me voy a acostar tranquilo si no he terminado todas las horas que me corresponden y lógicamente no las quiero dejar para el final entonces me exijo una serie de orden de disciplina para poder cumplir con esto y no que llegue la noche y tenga una hora todavía de oración y a la noche estoy durmiendo que suele pasar dice madre Teresa Caracuta que lo leímos la voluntad no perdón decía ella la disciplina de las mejores cosas que podemos tener en la vida disciplina esa mujer bajita que parecía una pasita porque estaba toda doradita pero esa mujer tenía una fuerza de voluntad que pocos tenemos ¿cómo podía ir a mirar a esas personas? precisamente hoy estaba viendo un video que enviaron de ella ella veía decía los enfermos de cómo las ratas les habían comido la carne a los pobres que estaban tirados ahí en Calcuta o sea la fuerza que tenía esta monjita para llegar y abrazarle amarle limpiarle curarle si estaba ya moribundo prepararle para la vida eterna tú no te imaginas la verdad y tú la diría porque vemos las fotos siempre colvadita siempre bajita siempre con una cara de la mitad pero dentro de ella había una fuerza las madres de ella le rezan no sé si dos o tres horas de adoración diarias porque ella decía le decía a sus hijas espirituales la labor que tenemos que hacer es muy insigente tenemos que estar mucho tiempo con el Señor con el Maestro para que podamos salir y podamos amar a los pobres de los más pobres pues ahí tenemos un ejemplo por lo tanto tener pureza de intención ya la inteligencia busca la verdad y entonces ahora sí nos presenta la verdad y la voluntad va y realiza esa verdad y la convierte en un día la oración mucha oración porque la oración nos va formando la voluntad ya lo habíamos hablado el ayuno hacer ayunos hacer sacrificios hacer penitencias todo eso que nos parece algo ya pasado porque nos parece que era exagerado en la antigüedad oye ¿por qué los religiosos antes se flagelaban se ponían silicios penitencias etcétera corporales claro ha habido excesos porque algunos los hacían y pensaban que con eso eran santos pues de los religiosos cumpliría de inicio no por ponerte un silicio no por hacer tragelarte un poco ya vas a ser santo pero ese tipo de castigarse corporalmente te puede ayudar a formar la voluntad y les voy a poner por si alguien está pensando que eso sigue siendo exagerado los pastorcitos de Fátima ellos no tenían esos conocimientos ellos se ponían una cuerda en la cintura se la apretaban y era muy incómoda dice Lucía son Lucía que Jacinta lloraba del dolor y tú dices ¿y para qué se ponían esa cuerda? para que ese dolor ese sufrimiento que tenían se lo ofreciera al Señor para la conversión de los pobres pecadores por lo tanto si alguien está pensando cuando uno dice penitencias ayunos sacrificios bueno esas son cosas del pasado no son del pasado y esos niños nos dieron ejemplo de cómo hacerlo y no nos pudimos quedar con la reliquia de esas cuerdas porque tenían sangre y porque cuando murió Francisco y cuando murió Jacinta pidieron lo mismo que fueran quemadas hubiera sido una reliquia bueno fantástica de recordarles porque esa fue la cuerda con las seguramente manchadas de sangre esa fue la cuerda que Jacinta con 7 años se puso para ofrecer sacrificios y sufrimientos no lo necesitaba hacer pero lo hacían por amor qué fuerza de voluntad tenía para que vean la voluntad de esta niña recuerdo que le dice un día a los niños dice con ustedes ya no voy a jugar imagínate una niña de 7 años que diga eso a los niños y se conoce porque ofende mucho a Dios con su coca hablar te puedes imaginar la fuerza voluntad de esta niña Francisco que ya lo he comentado muchas veces se rezaba 25 rosarios al día yo no lo rezo un niño que murió con 11 años rezaba 25 rosarios al día porque la Virgen le pidió que rezara muchos rosarios y él dijo yo rezaré todos los rosarios que nuestra señora quiera o sea que cumplió se esforzó con su voluntad para cumplir lo que la Virgen le había pedido la voluntad tiene que ser purificada porque si no nos puede traicionar dice se me ha ido la frase pero dice cuando cuando no vives como piensas terminas pensando como vives así es cuando no vives como piensas terminas pensando como vives que pasa en las facultades la inteligencia gobierna la voluntad pero si la voluntad se deja llevar por las pasiones empieza a crear esos hábitos que ya cuando la inteligencia dice ya no quiero hacer más esto la voluntad es una forma de explicar la voluntad le dice te aguantas porque ahora la que gobierna esta persona soy yo les pongo el ejemplo la droga la droga porque es un tema como les comenté de tu experiencia los chicos me decían padre es que llega un momento en que uno vive un infierno un infierno eres consciente de que te estás autodestruyendo no quieres más eso pero sin embargo no puedes evitar vas y vas y vas y que pasó que entonces ya no vives como piensas te casas de rienda suelta las pasiones se crean los hábitos los humanos hábitos y que hacen que la voluntad tira a la inteligencia cuando es al revés la inteligencia es la que tiene que gobernar a la persona bueno podríamos hablar con muchos más consejos que nos da Lorenzo Scupoli pero vamos ya a pedir la bendición a Dios pero nos quedamos con esto las dos facultades del hombre tienen que estar bien formadas verdad y amor o bien como quieran describirlo son los dos objetos que tienen que buscar la verdad y ahora si entienden yo soy el camino la verdad y la vida en Cristo encontramos la verdad y el amor y ahí es donde tenemos que orientar todo nuestro ser que así sea en los cielos y en la tierra aquí en los cielos y en la tierra y en la tierra aquí en todo lugar nos has dado el pan del cielo oremos Señor nuestro Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que me sirregas por los siglos de los siglos ¡Gracias! Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea Jesús en el santísimo los sacramentos de la locura. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendita sea la Excesa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Excesa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, 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 bendito Gracias.